... Buenas noches señoras y señores, un miércoles más... ...en el Mediedo Televisión Teatro Crítico... ...les invitamos a que permanezcan con nosotros un rato... ...hoy la actualidad está marcada fundamentalmente... ...por las noticias económicas y para hablar de ello... ...pues contamos con la presencia de María González, buenas noches... ...Cristina Huelga, buenas noches y Javier Neira, muy buenas noches... ...como acabamos de comentar, las noticias son fundamentalmente... ...las económicas, en todos los medios de comunicación hoy... ...se hacen eco del hundimiento de las bolsas... ...Wall Street ayer tuvo unas caídas importantísimas... ...hoy la española, todas las europeas han tenido unas caídas... ...o han empezado con unos números alarmantes... ...¿cómo veis vosotros o cómo traducís estos números? ...o para hablar más en concreto, ¿creéis que las medidas de Zapatero... ...en concreto pues esa ampliación a 100.000 euros... ...de las garantías de los depósitos... ...o esos préstamos que va a hacer a los bancos de 30.000 millones de euros... ...han servido para dar confianza o creéis que no? María, ¿qué opinas? Yo creo que no, porque la gente ahora mismo lo que tiene es miedo... ...y está con incertidumbre de qué va a pasar... ...que a los 100.000 euros a una empresa que sea medianamente grande... ...no le sirven de nada y al ciudadano a pie menos... ...porque probablemente no sepa ni las cifras no las maneje... ...pero claro, sobre todo yo lo que más miedo me da es pensar... ...que todo lo que pasa en Nueva York, en Wall Street... ...todo lo que pasa en Wall Street será lo que nos repercuta a nosotros. Y será lo que... Cristina, ¿qué opinas de esta caída de la bolsa tan espectacular? Yo opino que efectivamente es espectacular que nunca nos vimos... ...vamos, ni nuestra generación ni las que están... Efectivamente, no, no, es verdad... ...entonces ante una situación realmente anómala, desconocida... ...y que por supuesto asusta... ...y por lo desconocido y por ese futuro desconocido... ...ante una situación, bueno, pues un tanto trágica... ...pues nos asusta mucho más... ...en cuanto a las medidas, creo que no se está tomando ninguna... ...realmente, vamos, el... ...prestar a las empresas 30.000, 50.000 euros... ...o el garantizar el dinero de los ciudadanos... ...bueno, creo que son, bueno, pues entre comillas también... ...medidas que salen en el papel pero que no son reales... ...y bueno, que no van a garantizar nada... ...y que no van a solucionar la crisis y la problemática económica... ...que hay en estos momentos... ...y que desde luego no tranquilizan tampoco a la población, a los ciudadanos. O sea, que esta medida que se supone que era para... ...para dar un poco de confianza al sistema financiero... ...Javier, ¿tú cómo la ves? Es que la secuencia de estos tres días de esta semana es... ...es muy pedagógica, dramáticamente pedagógica... ...el lunes caen las bolsas en picao... ...el IBEX español cayó el 6%, me parece, el lunes, 6,1%. En toda Europa, en Francia cayó el... ...el CAC este cayó el 9%, que es la mayor caída en la historia... ...de la bolsa francesa, desde... ...desde Waterloo, no sé cuál, el lunes. Entonces el martes se toman estas medidas... ...en el caso de España, de Zapatero... ...y hoy miércoles arranca la sesión cayendo el 6%, más el 5% del lunes... ...y que todo es acumulativo. A media mañana se comunica que toda la Reserva Americana... ...y el Banco Europeo y tal, bajar los tipos. Inmediatamente se corrige la situación, rebota y tal... ...y se sube a una pérdida de menos uno. Y a las dos horas, otra vez batacazo abajo. O sea, las buenas noticias duran una hora, dos horas, tres horas... ...y entonces estamos acumulando el lunes, ya no es que sea el lunes negro... ...es que el lunes negro, martes negro, miércoles negro, jueves negro. O sea, yo creo que estamos, como se dice eso, de todo esto en el país católico... ...Espania y tal, que se siente un luterano, que en los países católicos... ...pues nos da vergüenza hablar de dinero, dinero sucio, no sé qué... ...pero si estuviéramos en el país luterano, ya estaría abriendo unas colas... ...para sacar dinero a los bancos, para que nos da vergüenza, no, no, no. No hay gente que ya lo ha hecho, ¿no? No tengo problemas, tengo posibles, pero si no tuviéramos esos prejuicios... ...a mí hay unas colas, si tuviésemos detalles, unas colas para que ellos... ...tiros, vamos, poner las colas en pujones y tal, para retirar dinero... ...porque es que, porque qué hay que esperar a que se vaya todo al... ...a ver, a mí me indigna, por cierto, eso de pedir calma, ¿eh? En todos los medios de comunicación está saliendo y yo, si esto acaba mal... ...yo voy a demandar penalmente a unos cuantos para estar pidiendo calma... ...¿cómo que pedir calma? No, no, Javier, pero también es casi normal que se... ...es un sencillo pedir calma, sí, claro, para que no te hagan... ...y tal, pero hay un momento que diga, corran ustedes todo lo que puedan, que el ministerio está ahí. No, pero bueno, vamos a ver, es que eso, vamos, la clase dirigente no te lo puede decir, que echen a correr... ...porque entonces tendrían que salir corriendo ellos primero y pedir esa calma desde no sé dónde. Eso, vamos a ver, es casi normal que pidan calma a los ciudadanos, lo que pasa es que se contradice... ...con lo que después se publica, vamos a ver, no puedes pedir calma cuando les estás acosando... ...en todos los medios informativos, con la crisis, con la crisis, con el derrumbe de la bolsa... ...con que te voy a garantizar tanto dinero, entonces, claro, ante todo eso, pues la gente se pone muy nerviosa... ...y después, ¿cómo le pides calma? Sin darle ninguna explicación, para que tengan calma. Entonces, bueno, es un poco, bueno, pues contradictorio. Pero yo creo que lo que, la medida que sí se debería de adoptar es, pues desde los medios informativos... ...no hablar de tanta crisis, de tanto dramatismo, que quizás, vamos, es la situación real... ...pero no bombardearnos tanto para que podamos estar un poco más tranquilos. Y sí ser realistas, pero bueno, un poco más tranquilos y optimistas, y pensar, bueno, pues vamos a salir adelante... ...porque claro, si no, entonces, vamos, es súper comprensible, pues cuando la gente se tiraba por las ventanas en el 29. Pero fíjate, ahora no se tiene nadie. Todavía. Bueno, en California... No, 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 no sé si lo leíste, es el que mató a toda su familia y tal. Bueno, sí, no sé, pero bueno, este era por la crisis, consecuencia de la crisis. Así que, bueno, no sé. Nos parece también un poco contradictorio que se nos hable de, efectivamente, esa calma y de esa fortaleza de nuestros bancos y de nuestro sistema financiero... ...y que luego nos salten con la noticia de que van a inyectar 30.000 millones ampliables a 50.000 millones de euros... ...para inyectar liquidez a los bancos o cajas que pasan dificultades. Entonces, es que realmente sí que tienen dificultades muy serias cuando esas cantidades... Es decir, que es un poco contradictorio, ¿no? O sea, nos fuimos de vacaciones hablando de desaceleración. No había crisis. Y a la vuelta de vacaciones, o sea, en cuestión de un mes, mes y medio, estamos en una crisis. Vamos, desconocida hasta ahora. Vamos, desde hace, pues no sé cuantísimos años. ¿Cómo es esto? ¿En un mes y medio la situación cambia del blanco al negro? Yo me despedí el 31 de julio de vacaciones diciendo que me llevaba a la playa un libro titulado El fin del mundo está muy cerca. Y lo llevé y lo leí. O sea, que yo por lo menos no me engañaba. Está muy cerca, decía el libro. ¿Y está muy cerca? Bueno, ya está. Estaba muy cerca. Yo no sé si es verdad que el mundo está muy cerca, pero sí, cierto es que la gente tiene miedo y yo creo que van a empezar a darse el caso, como lo que comentabais antes, de que la gente va a ir a los bancos y va a empezar a sacar sus ahorros, por pocos que sean. Porque ya el que no tiene nada, si encima dejan con poco menos, pues... De todas maneras, el problema ya no es el que saques tus ahorros, porque, bueno, no sé si eso es una medida que va a favorecer la situación. No lo sé, creo que no. Pero no, y aparte de eso, o sea, aparte de eso, el problema es que no es que te quedes sin dinero, no te quedes sin dinero. Es que todo esto, lo que también significa, es que va a haber no sé cuantísimos parados. O sea, que vamos a ver, que lo que se va a dejar de hacer es generar riqueza, puestos de trabajo, etc. O sea, vamos a ir hacia atrás. Ya no es que no tenga dinero, es que no vas a tener trabajo. Entonces, si no hay trabajo y tal, entonces es cuando efectivamente la situación va a ser dramática. Entonces, es cuando todas las hipotecas se convierten en basura. Claro, exacto. Que se dice, no, en España no hay hipotecas basura, decían estos grandones que nos jodieron. Las hipotecas no son per se basura o no basura. Ahora, si el que se hipotecó, resulta que cae el precio de la vivienda. Por lo tanto, la hipoteca vale más ya que la vivienda. Claro. El primer problema. Y si encima va al paro, esa hipoteca es hipoteca ultra basura. Claro, no, no, si es que aquí... Se están fabricando miles en hipotecas basura. Claro, o sea, que si la bolsa cae, que si se recupera, que si me garantizan el dinero, que si el rescate de no sé qué empresa... No, no, vamos a ver. Lo que hay que mirar es... La inyección, la inyección es genial, eso es la inyección. Bueno, sí. ¿Dónde está la inyección? El término ya es oterno terapéutico, es la inyección, el shock, el electroshock, etc. Pero la inyección, ¿de dónde se inyecta el Estado? O sea, nos quita el dinero a nosotros y se lo da a los bancos. El Estado somos nosotros, es nuestro dinero. O sea, un chiste es que los impuestos que los paga el Estado, ¿no? O sea, el Estado nos quita dinero y se lo da a los bancos. No hay otra cosa, es como los famosos 400 euros aquellos, y por cierto, ¿qué fue de ellos? Era la promesa eleccional. O sea, nos quitaban el dinero a la declaración de reta y después nos daban. Ya te lo sabrán quitar. O nos vieron cara de tontos a todos los españoles, ¿cómo es eso? Pero es lo mismo, inyecta y sale el presidente del gobierno, el ministro de turno. Hemos inyectado no sé cuántos miles de millones. Nos ha quitado el dinero y se lo ha dado a los bancos. Bueno, sí, de acuerdo que es para ponerlo en circulación, no es para calar eso. Pero claro, eso no sale de ningún lado. Dicho de otra manera, ha empobrecido al Estado, eso nos ha empobrecido a todos. Claro, lógico. Y ese comentario que hizo Rajoy, que esperaba que esta, permíteme inyección de dinero, o esta, dí tú la palabra. Esta próxima. Que esperaba, decía Rajoy, que le apoyaban, no les parecía correcto, pero que iban a vigilar que eso no sirviera para ayudar a tres o cuatro, dicho por él, y que eso no se notara en la población, que es decir el señor de a pie. ¿Consideráis que este apoyo económico se va a repercutir realmente en el pequeño empresario, en el señor, o que va efectivamente, como parece, a solucionar los problemas de a lo mejor grandes empresas? O sea, el ambulatorio se hizo el lunes, en la Moncloa. Fueron los enfermos, ¿quiénes son los enfermos? Van estos del Central, Santander, Bilbao, o sea, los enfermos son los presidentes de los grandes bancos, que fueron a que les pusiera la inyección que salió el martes de vitaminas, pero a ti y a mí, si vamos a la Moncloa, no nos sentamos ahí ni la opuesta, no creo yo que ese dinero. Ni nos recibe. Corre, no, escopita perdigones por ahí. Yo creo que esa foto es evidente, ¿no?, a dónde van a parar los fondos. Pues, bueno, entonces, ¿qué decir? Tampoco solucionan nada, efectivamente, ¿no? Vamos, yo pienso que no, o sea, que no es la solución. O por lo menos, yo incluso pienso que no. No, no, es lo que vamos a decir. O sea, que son cosas que, bueno, pues que las hacen, que, bueno, que las hacen, que no sé ni siquiera si las hacen, pero bueno, que las declaran que las hacen. Porque, claro, ante una situación así, pues algo hay que decir, y entonces, bueno, pues que vamos a decir, que ponemos dinero en circulación, que ayudamos, que tal, bueno, que estamos luchando contra esta situación tan adversa, ¿no? O sea, bueno, es un poco el papel que tienen que desempeñar, lógicamente, pero realismo un poco. De todas formas, nos parece un poco luchar contra un gigante. Es decir, si Wall Street se viene abajo o las medidas de Estados Unidos no funcionan, quizá las de Europa por sí mismas tampoco funcionen. O sea, un poco tirar piedras contra disparos de tanques, ¿no? Bueno, no, ¿qué os parece? Yo creo que, como dependemos tanto de Estados Unidos para todo, para eso, vemos la bolsa, todo, supongo que si hay un desplome de Wall Street, supongo que Europa se desplomará igual que... Pero fíjate que en Estados Unidos ya hicieron lo mismo, ya inyectaron también, y inyectaron y sigue el problema igual. O sea, ¿qué pasa que ayer eso cayó el 5%? O sea, por una vez, los liberales tenemos que decir que los malos son los yanquis, ¿no? El problema viene de ahí, no es que venga de ahí, es que están tomando las decisiones, yo creo, equivocadas. Es cierto que a corto plazo, o mejor, evitan, pero claro, estás premiando a los malos y castigando a los buenos, así dicho, en plan maniqueo y en plan moral, ¿no? Pero sí es cierto. Y esa noticia que también aparece hoy en todos los medios de comunicación de estas entidades que se llaman, por lo visto, agencias internacionales de calificación, que ponen nota, por decirlo de alguna forma, a los bancos, y ven un poco si están saneados, si no, un poco cómo funcionan, y bajan la nota a unos cuantos bancos y cajas, sobre todo españoles. Caja Sur, Caja Castilla-La Mancha, Caixa Sabadell, Caixa Penedés, incluso Bancaja, otra agencia de estas, a Bancaja la pone tal. Parece que les están diciendo, contengan el gasto, que esto se está poniendo feo, o bastante más feo de lo que parece. ¿Qué os parece? Quiero decir, el hecho de que estas agencias internacionales estén dando un poco la voz del arma, como diciendo, cuidado, que estas entidades están en una situación más complicada de la que ellos mismos creen, ¿no? Cristina, ¿cómo lo ves? Bueno, pues... Si tú tuvieras fondos en Bancaja... Se acaba ahora mismo. No, no, no. Digo por, digo por. Hombre, pues, yo no sé, ¿qué quieres que te diga? En todo esto, no lo sé si esas calificaciones, o sea, son reales o no. Yo creo que cada entidad tiene que ser, bueno, pues consciente de su situación y calificarse ella misma. O sea, no sé tampoco estas agencias, y realmente es que no lo sé, los criterios que tienen, los parámetros que siguen para hacer esas calificaciones. Y efectivamente su conocimiento de las entidades es suficiente como para saber si efectivamente las que señala tienen que, bueno, que tener un poco la lucecita encendida o todavía no. Entonces, bueno, yo, la verdad, no... Personalmente no les hago tampoco mucho... No, no, no les doy mucho crédito a esas calificaciones. Son estas, las famosísimas, Mudis y Standard & Poor's y todas estas. Estas, que es lo que ponen A-A-A, la triple A, que es la tal, de más, de una terminología ahí un poco críptica, pero también un poco de Barrio Sésar. Bueno, pero en cualquier caso son los que más saben, los que... Pero claro, se han metido la pata en toda esta crisis de forma espectacular. Algunos de estos bancos que han quebrado tenían las mejores calificaciones hace cinco meses. Incluso el propio... el caso más escandaloso, no, más indica el despiste o la soberbia, que no sé qué es más. Es el de Lehman Brothers. Lehman Brothers les ofrecieron en julio, al presidente le ofrecieron comprar la mitad al banco, no sé, me parece que cada parco, le he hecho no sé qué, por una cifra, dos billones de pesetas, o seis billones, es una cifra espectacular, le ofrecieron a la mitad al banco, comprarse y sanearlo y salvarlo. Dijo, no, no, que va, en julio, en septiembre había cerrado, desapareció la firma. O sea, que hay una especie de soberbia y de despiste y de estas agencias que tanto lo saben, son tan listos, no digamos nada de las... de que es otro género, pero bueno, otro... pero el famoso Arthur Andersen, acordaros, que era la primera auditoría del mundo y desapareció, con la cuenta de lo de Enron y todo, miscándola que era, porque resulta que o eran tontos o estaban corrompidos. Entonces, claro, es una cosa que, bueno, en cualquiera de los casos, o las dos cosas, en cualquiera... O sea, que en todas estas agencias, es uno de los grandes problemas que se está viendo en esta crisis, que eso que nos parecía, bueno, si no infalible, muy fiable, resulta que no es en absoluto fiable, en absoluto fiable. Lo que pasó con el Société General, el Banco Francese, hace unos meses, un poco previo a esto, aquel broker, aquel ejecutivo que tenían ahí revolviendo, que les hizo un agujero de casi un billón de pesetas en 15 días. Entonces, ¿qué controles internos tiene una entidad financiera legendaria de Francia y tal, para que de pronto un sujeto, no sé si ladrón o idiota, o ambicioso, les hizo un agujero de un billón de pesetas en 15 días o un mes? Yo creo que es una clase de... que no hay control ninguno, ¿no? Es una de las claves de esta crisis, ¿no? Claro, evidentemente, entonces el problema... bueno, puede crecer, ¿no? Por eso, pero yo estoy con sufrido de la cultura, porque no te prefieras verás, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Bueno, entonces, no veis nada claro, no veis las medidas, no veis nada, ¿eh? Nada, nada. Claro, nadie nos da... No se asegura nada. Hombre, de todas maneras, yo no soy tan trágica como Javier, ¿eh? Es más optimista. Yo, sí, yo quiero pensar que aunque sea una crisis muy profunda y nunca vista, bueno, pues no deje de ser un ciclo económico. Yo no, no, yo pienso igual, se sale adelante, seguro. En el caso de España lo tenemos peor por el endeudamiento tan tremendo. Tan fuerte, sí. Pero se va a salir adelante, no sé si... ¿Cuándo es imposible salirlo? Se sale adelante, es un seguro. Bueno, vemos por lo menos una lucecita al fondo de... A ver, pero es una lucecita que no un crack aquí, el corralito y... No, eso no. Quería también que me comentaréis un poco otra noticia que también está en la prensa, en este caso en la asturiana, también con tintes económicos, que son las manifestaciones de Artur Mas respecto a la financiación de Cataluña y ese comentario que hizo o que pidió expresamente al PSOE que cumpliera con lo que el estatut en su día, o se pactó en su día en el estatut, que era que las comunidades que aportaran más dinero recibieran más dinero. Asturias está entre las que aporta menos recibe más, entonces parece que se ha entendido como una forma de quítale dinero a estas comunidades, entre ellas, insisto, a Asturias y dánosla a nosotros. ¿Creéis que esto, bueno, que Artur Mas en este caso está poniendo un poco contra las cuerdas al PSOE? Porque de hecho manifiesta que eso le puede costar votos al PSOE, ¿no? ¿Creéis que le está pasando factura? ¿Cómo veis estas manifestaciones de Artur Mas? Yo en principio las veo como un político catalán, que como tal barre para casa. En una situación de crisis voy a intentar sacar de donde sea y me agarro a esto. Yo en principio creo que hasta ahí. No sé si pasarle factura un poco al PSOE en estos momentos pienso que no. Pero bueno, que él está jugando un poco su papel de político catalán, que tengo que buscar el dinero donde sea y me agarro a esto y que me lo den. Yo estoy de acuerdo con Cristina, pero además lo que pienso es que yo creo que sí, que van a crearse ciertas enemistades. Los catalanes son catalanes y es como, bueno, como deberíamos hacer todos, cada uno tirar para nuestro y creo que les va, no solo a pasar factura y crear enemistades, sino que les van a decir, bueno, y el resto es lo que deberíamos decir, aquí votasteis y firmasteis un estatuto, pues ahora lo tenéis y entonces creo que en algún modo... La cuestión es el nacionalismo e el independentismo, que es lo que están todos estos. Pero no el PSOE, el PSOE tiene igual en Cataluña. Montilla no es menos nacionalista que más, siendo de Jaén. Y no sabe catalán. Es que es otra cosa, no es una cosa ideológica. Es otra cosa es... Y a mí me lo contaban hace unos meses, este Carlos Monasterio, que es catedrático de Hacienda en la Universidad de Oviedo, que es de los que más saben en toda España, es de Hacienda, de Financiación Autonómica y todo esto, ¿no? Y me contaban en una entrevista que allí, dando una conferencia en Barcelona, creo que era en el círculo de empresarios, le plantearon estas cosas, ¿no? Y le dijo, con todo el caso suyo, personal, yo creo que mi mujer y yo trabajamos los dos, tenemos tres hijos, están estudiando y tal, y bueno, nosotros aportamos todos nuestros... Y dice, si puedo un día yo reunir a mis tres hijos y decir, bueno, no, yo no os doy dinero, a ver, claro, puedo hacerlo, dice, pero ya no somos una familia, ya somos otra cosa. Pues en el caso de una nación, de España es lo mismo. Ellos pueden decir, o sea, traer, no, no, yo los estudiaron, no me voy, de acuerdo, pueden hacerlo, pero ya no sé, entonces eso indica que España no existe, que es lo que marca el estatuto, que es lo tremendo. Entonces, desde el punto de vista de un señor que no es español, es como el 07, lo que podemos dar a Nigeria, por ejemplo, y bueno, pues la caridad, pues decía antes caridad, ahora sí dice 07, caridad, mucho menos hipócrita decir caridad que 07, mucho más afectivo a la caridad, pues eso, del corazón, de cordial. Pero entonces ellos, como no son España, los estudianos, los estudianos como los señores de Mauritania, igual. Por eso nuestra postura es reforzar la idea de España, siendo como somos los pobres dentro del club, de la familia, de la nación. Y por eso, me parece, y por eso, entre otras cosas, aquí no hay nacionalistas, en Asturias, porque claro, si encima acentuamos el nacionalismo, pues vamos, ya, no sé, claro, el independiente, el problema, el problema, el problema, y esto es inspecente, el problema, el problema, el problema, el problema. Claro, tomar. Que es la récord, claro. ¿Creéis que aún así no, bueno, digo porque a mí me llamó la atención ese comentario, el de esto lo puede costar votos al PSOE, ¿no creéis que está en algún tipo de clave, o creéis que simplemente fue un comentario sin mayor trascendencia? Digo, a mí, porque a mí me llamó la atención, por eso os lo comento, ¿eh? Que le parecía... No es una cuestión de... es una piña, y el tripartito y Convergencia son una piña en estas cuestiones, ¿eh? Pues se pelean en el interior, como todo puede poder, pero son una piña, son una piña, y es una piña que va rodando cuesta abajo, cada vez más radicalizada, y tiene muy mal freno. Entonces, no, le cuesta votos, porque el PSOE todavía se sube más al carro, todavía, y dice, ¿cómo que quitarles a los australianos, quitarles, y vamos para allá y marchamos con la catedral, ¿no? Claro, o sea que... y entonces los DRC dirá, ¿cómo que... y Santirso también, ¿no? No les cuesta, porque suben la apuesta. Ahí se unen todos, está claro. Claro, suben la apuesta. Ahí se unen todos porque se benefician todos. Muy bien, pues nada, hasta aquí la tertulia de Oviedo Televisión. Les invitamos a que se mantengan en la emisora, después de publicidad, una nueva, o la segunda parte de Teatro Crítico con una interesantísima tertulia también. Muy buenas noches. ¡Gracias!